ahi wey entro, no wey a la verga wey ya wey ya wey pendejo se mete a WC wey yo me refiero a nosotros pendejo la cámara esta esta wey nada mas joder LEMP esta ahi wey puta copia de leyend wey mierdas parents mas joder na lo que sepas pendejo a voielo a voielo oh si es cierto wey ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¡Enemies spotted! ¡Enemies spotted! ¡Enemies spotted! ¡Revive me! ¡Get out! ¡No! ¡SUS! 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 ¡Hee-haw! ¡Incimax spotted! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Estás pegándonos otra vez, ¿duré? ¿Viste? Sí, güey. Tienes los que te voy a matar ahora. ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Let's do this! ¡No, hay esta en la huella. ¡Enteriencia, de mi madre! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!